¿Qué tal, querido estudiante? Muy buenos días. Vamos a entrar con lo que es la definición número 3. Exponente 0. A ver, si yo te preguntase, ojo que x representa por el momento a cualquier número, porque como no me da ninguna restricción, yo asumo que puede ser cualquier número. Elevado a 0, seguramente me vas a responder, profesor, eso vale 1. Y estás en lo correcto, vale 1. Pero, pero, aquí aparece la primera restricción del cual tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Cuál es? Muy bien, que si yo obtengo 0 elevado a 0, para mí eso es indeterminable. Es decir, es una operación que por el momento, para nosotros que estamos en formación todavía, no está definida. Al menos, no por el momento en el campo de los números reales. Por lo tanto, x no es que pueda tomar cualquier valor. Puede ser muchos valores, pero no puede ser 0. x no puede ser 0, porque elevado a 0, no conocemos, digamos, no conocemos el valor que puede tomar. Pero cualquier otro valor de x, el resultado va a ser 1. Entonces, es por eso que ahí nace la importancia de poder aclarar aquí, cuáles son las restricciones. Del exponente no podemos decir nada, vale 0. Estamos en esta, en esta sección. Pero x, que es la base, ¡Ah, ya! Puede ser cualquier valor menos el 0. Y mira cómo lo podemos expresar. Para todo x que pertenece a los reales, menos el elemento 0. Recuerda que entre llaves se dice elemento, ¿no? Menos el elemento 0. Muy bien. Entonces, con estas restricciones, ya puedo decir que cualquier valor para x vale 1. A ver, vamos a aclararlo aquí. Ya con unos cuantos ejemplos, por favor. Yo tengo que estar seguro que x, que es la base, puede tomar cualquier valor. Positivo, negativo, decimales, fracciones, raíces, cualquier número. Pero, el único que no puede ser, es que valga 0. Y yo tengo que estar seguro, que no es 0 en la base. Por ejemplo, veamos el primero de ellos. Aquí la base es pi más raíz de 2, ¿no? Pi, si conocemos el valor de pi, es 3,14 aproximadamente. Es un número irracional, tiene muchos decimales, pero redondeando 3,14. Más raíz de 2, que es otro número irracional, ¿no? 1,41 redondeando, pero tiene muchos más decimales. Entonces, si es una suma de dos números, ¿me va a dar 0? O sea, la suma de dos cantidades, ¿es posible que me dé 0? No. Ah, ya, me va a dar cualquier número. Pero no es 0, o sea, yo estoy seguro que no es 0. Por lo tanto, como es cualquier número elevado a 0, el resultado, querido estudiante, tú ya lo has dicho, ¿no? Nos va a salir, ¿cuánto? 1. ¿Ya está? Lo anotamos. Muy bien. Vamos con el siguiente. A ver, tenemos menos 3 elevado a 0. Ahí también quiero que tengas en cuenta algo, ¿no? Lo del paréntesis. Recuerda que el paréntesis es un signo de agrupación. Hace que todo lo que está adentro se vuelva 1 solo. Y en este caso es menos 3. Entonces, menos 3 elevado a 0. Como es menos 3, ya sé que no es 0 la base, ¿no? Es cualquier número. En este caso es menos 3 elevado a 0. Tu respuesta es correcta. Me vas a decir 1, seguramente. Muy bien. Ahora, vamos con el siguiente ejemplo. Si yo te pregunto, menos 2 elevado a 0, no es 1. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en este caso, el exponente, que es 0, únicamente está afectando solo al 2. Únicamente al 2. O sea, ahí tendría que preguntarte, ¿cuánto es 2 elevado a 0? 2 elevado a 0 es 1. Pero el menos no queda afectado. Por lo tanto, yo debería escribir así. Menos, porque no le afecta el exponente, no tiene exponente. El 2 elevado a 0, yo sé que eso sale 1. Y nuestro resultado sería menos 1. Profesor, pero no es muy parecido. Esto sí, es parecido. Tú lo has dicho. Pero la diferencia es que arriba, sí se considera el signo 1 solo, todo acoplado al exponente 0, porque están los paréntesis. Aquí no. Mucho cuidado, querido estudiante. ¿Ya? A ver, tengo x al cuadrado menos 4 elevado a 0. Bueno, la base, tengo que tener bien claro con respecto a la base, ¿no? La base aquí es x al cuadrado menos 4. Elevado a 0, tú dirás, profe, eso es 1. Sí, ¿ya? Sí es 1, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Que yo tengo que estar seguro, perdón, Yo tengo que estar seguro que la base, que en este caso es x al cuadrado menos 4, sea diferente de 0. O sea, no puede ser 0. Y a mí nada me lo garantiza. Porque yo a x puedo darle cualquier valor. Sí, puedo darle cualquier valor. Puedo darle 100, puedo darle menos 30, 5, 2. Sin embargo, seguramente por ahí, en todos los números que yo voy buscando, seguramente hay alguno que pueda que me salga 0, porque yo veo una resta. Siempre que tú ves una resta, cuidado, ¿ya? De verdad, muchísimo cuidado, por favor. ¿Qué pasaría si x fuera 2? 2 al cuadrado, tú me dirás 4, y 4 menos 4 es 0. Y ya tengo problemas, porque 0 elevado a 0, para mí eso es indeterminable. Entonces, yo voy aclarando y digo, Ah, ya profesor, tenemos que colocar restricciones. Así es. Para todo x, que pertenece a los reales, y le voy a ir quitando los valores que no me conviene. Y como tú y yo encontramos, el 2 no me conviene, por lo tanto, le voy a quitar el 2. Ahora, ¿es el único? No. ¿Qué pasaría si x fuera menos 2? Ah, ya, tendríamos algo así, ¿no? Menos 2 al cuadrado, menos 4. ¿Cierto? Recuerda que x vale menos 2. Entonces, de aquí, recuerda que como hay un exponente par, ¿qué dice la potencia a la base? Esto se escribe como, menos 2, por menos 2, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Y menos por menos, eso es más. 2 por 2 es 4. Menos 4, 0. Entonces, también tengo problemas, porque me sale 0 elevado a 0, no puedo decir que es 1. Entonces, tengo que quitarle también, cuando x vale menos, menos 2. Y ya está. Con ello, ahora sí, ¿no? x al cuadrado, menos 4 elevado a 0, si es 1. Siempre y cuando x no sea 2, y menos 2. Ya, por favor, por eso esta parte de acá es importantísimo. Te doy un plus, ya, solo si quieres tomarlo, ya, por favor, mira, ¿qué pasaría si yo lo borro esto? Y a mí me preguntasen, x al cuadrado, menos 4 elevado a 0, es 1. Así te van a poner, es 1. ¿Verdadero o falso? Si me van a colocar así como está, sin ninguna restricción, tú tienes que decir falso, porque no es, no es para todo. Hay condiciones acá, hay valores en x que no hace que esto valga 1, ¿verdad? Entonces, falso. Porque para que sea verdadero, tiene que ser siempre. ¿Ya? Entonces, falso. Pero si te colocasen con estas restricciones, ah, ya, entonces, es verdadero, absolutamente, ¿no? Muy bien. Vamos con la parte de abajo. Ok, tengo la base, que en mi caso es x al cuadrado más 2, ¿no? más 2. ¿Existirá algún valor, algún valor para x, que sumado más 2, alguna vez sea 0? Cosa que 0 elevado a 0, ya sea indeterminable. No. Esta suma, siempre será positivo. Porque como es cuadrado, se va a hacer positivo, ya que si fuera menos, menos por menos es más, ¿no? Más 2, positivo siempre. Entonces, como es un número positivo, elevado a 0 me va a dar 1. Entonces, no necesito aquí colocar ninguna restricción. Yo ya sé que me va a salir 1 siempre, ¿ya? Pero, ojo, algunos textos te lo van a aclarar. Para todo x que pertenece a los reales. También, ¿no? Aquí no hay necesidad. Estos son números, pero aquí cuando hay variables, sí es importante tener como referencia qué valores son las que puede asumir nuestra incógnita que es x. Espero que les haya gustado esta parte de la definición, porque nosotros lo que queremos es que cada concepto quede claro para que luego, más adelante, en las operaciones que tengas que realizar, no tengas ninguna dificultad.